Hola, nos encontramos en el laboratorio de máquinas eléctricas número 1. A continuación, realizaremos los ensayos o pruebas de vacío y cortocircuito en el transformador monofásico. Realizaremos tales pruebas como medio de determinación de los parámetros asociados al modelo eléctrico equivalente. Los elementos que utilizaremos en esta práctica son transformador monofásico de tensión, multímetro, módulo de medición, conexiones banana-banana. Recordar el uso de elementos de protección personal como bata, zapato cerrado, pantalón y para evitar atrapamiento, portar el cabello recogido. Para realizar la prueba de vacío, se harán las conexiones según el esquema indicado en la guía de laboratorio. Esta prueba se hará en el devanado de baja tensión del transformador con tensión nominal de 120 voltios. Conectaremos la línea de alimentación al amperímetro del medidor. La salida de este irá a un borne de devanado donde se hará la prueba. Conectaremos el borne restante del voltímetro al neutro de la fuente. Y de ese mismo punto al otro borne del primario. Emplearemos otro canal del medidor para la toma de tensión del devanado secundario y un multímetro para verificar la lectura de corriente del primario. Conectándolo en serie con la línea y ajustándolo en su opción de corriente en amperios. Encenderemos la fuente de alimentación y el medidor, activando las medidas de corriente y potencia en el primer canal. Activaremos también el segundo canal para visualizar la tensión en el devanado secundario. Para esta prueba de vacío, ajustaremos la tensión de alimentación a 120 voltios. Tomaremos las lecturas de corriente y potencia en el devanado primario, verificando la tensión de alimentación de este. Para la prueba de cortocircuito, apagaremos la fuente de alimentación y desconectaremos. En esta prueba, el devanado primario sea de 220 voltios, el cual será alimentado por dos líneas de la fuente trifásica. Conectaremos una línea al amperímetro en el canal A. La salida irá a un borne del devanado primario. La otra línea de la fuente irá al voltímetro del mismo canal y de tal punto al borne restante del devanado primario. En el devanado secundario se realizará un cortocircuito, empleando un multímetro para la corriente en este devanado, utilizando también el amperímetro del canal B para verificar tal lectura. Para iniciar el ensayo, se debe revisar que la fuente de alimentación se encuentre en cero. Encenderemos las protecciones del banco de trabajo, el medidor y la fuente que se utilizará. Habilitaremos las medidas de corriente y potencia en el primario y corriente en el secundario. Ajustaremos la fuente con una tensión reducida en el primario hasta obtener una corriente aproximada a la nominal en los dos devanados, primario y secundario. Finalmente, se tomarán las lecturas de corriente, potencia y tensión en el devanado primario del transformador. Los ensayos de vacío y cortocircuito permiten determinar las pérdidas en el núcleo o en el hierro del transformador, así como las pérdidas en los devanados o en el cobre. También es posible determinar y hallar, después de unos cálculos respectivos, los parámetros del modelo o circuito equivalente. ¡Gracias!